Música Vemos como los que estaban con nosotros, ahí están detenidos, mano a la nuca, boca por el suelo y para decir que se opusieron, que corrieron, que hicieron algo, ahí están con la ropa limpia boca para abajo con su moto totalmente sin ningún daño, con las motos La siguiente imagen, a la tarde, en este lugar ya estuvimos con el senador, en los dos lugares estuvimos con el senador Santa Cruz ya con las piernas todas rotas, los tobillos A la tarde, a la tardecita, a la noche, en la comisaría de San Estanislao La siguiente imagen, es el comisario Mareco que yo, sin ser fotógrafo ni nada, cuando, o sea, cuando le encaramos y le invadí con la de Yapúa a comisario, y nos dio un gesto despectivo y no recuerdo exactamente lo que dijo Gracias por ver el video